Atentado suicida en el barrio diplomático de Kabul. Al menos tres personas han muerto y cerca de 15 han resultado heridas en el ataque de este martes en la capital afgana. El grupo Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado. Wasir Akbar Khan es un barrio fuertemente vigilado ya que en él se encuentran multitud de embajadas y edificios gubernamentales. Las medidas de seguridad se reforzaron en mayo después de que un camión cargado de explosivos matara a 150 personas. Kabul está siendo objetivo de los ataques de los insurgentes. Hace 10 días 70 personas murieron en otros dos atentados.